pantalla directamente, sino que ya me dedico directamente a la clase. Entonces, por eso que les he pedido muchas veces que antes de las seis ya podamos estar nosotros dentro de la sala para que no tengamos ningún tipo de distractor. La clase anterior, pues, quedamos aún pendientes del tema de poder ir armando los grupos. Creo que ya tuvieron oportunidad ustedes de irlo realizando en el transcurso del día. Pues, básicamente, se quedó que tratáramos de hacerlo por afinidad. Y, pues, ya las personas que no tuvieran esa oportunidad, pues, vamos a ver cómo lo vamos haciendo en diferentes grupos. Yo hace tal vez una hora, hora y media, les compartí a través de Classroom una imagen en la cual, pues, básicamente les estoy dando la idea de cómo es que iban a quedar los grupos. Entonces, de esa cuenta, pues, creo yo que es necesario que vayamos vayamos viendo cómo es que va quedando esta parte. Entonces, perdón, voy a tratar de compartirles ahí toda la pantalla para que vayamos tomando esa idea. Entonces, acá, en la parte de grupos, les fui dejando cómo iba a ir esta parte como tal. Tengo un poco de interferencia aquí con mi sonido, de un momentito. Perdón, ¿se va a escuchar bien ahora? Creo que sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Que vamos a trabajar en 12 grupos, de 15 a 16 personas. Yo les envié también una matricita para que ustedes la puedan desarrollar. En este caso, pues, necesitaría que la persona que vaya a ser el coordinador me pueda mandar, digamos, la cantidad de sus integrantes o los nombres de las personas que vayan a estar dentro de esta estructura. Entonces, les voy a mostrar acá la matricita que les había compartido. Entonces, para que, digamos, el primero que coloquen o en cualquiera que ustedes lo coloquen, solo le pongan quién es el coordinador o coordinadora y los demás integrantes del grupo. En esa parte de por acá, donde dice grupo número, coloquen el número de... el que se les va a asignar. Entonces, conforme me vayan llegando a mí los correos electrónicos, de esa manera es que yo voy a ir asignando los diferentes grupos. Entonces, si ustedes me mandan hoy el correo electrónico ya con la cantidad de los integrantes, con su nombre, el correo electrónico, el teléfono, entonces, pues, ya es más fácil para mí poder avanzar y poderles asignar el grupo que en su momento, pues, vamos a ir utilizando. Igual, pues, les comenté que, por ejemplo, en la imagen, donde dice actividad de clase y los otros temas, esos todavía no están confirmados, que sean los que vayamos a trabajar. Sin embargo, pues, sí necesito por lo menos que sí queden integrados en esta cantidad de integrantes. O por lo menos, básicamente son de 15 integrantes, algunos que van a quedar de 16. Entonces, pues, sí necesitamos ahí que no nos vayan ustedes enviando. Bueno, ahora bien, pues, ya creo que ya necesitamos ir avanzando en el tema del grupo. Es eso que les comento, ahora que a veces hay personas que todavía nos piden admitir después de las 6 y ya nos cuesta un poco poder ir llevando este control. Entonces, ahorita vamos a tratar de ver acá qué se nos desconfiguró en esta parte. Ahorita les atiendo. Mientras, pues, quisiera dejarles el micrófono abierto para que ustedes me planteen si tienen alguna duda. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Les saluda Erika. Bueno, fíjense que tengo una duda con respecto a lo de donde dice si tiene cuenta institucional. Ajá. Esa cuenta institucional no entiendo qué es porque nuestro correo, pues, es Gmail. Entonces, ¿esa será la cuenta institucional a la que se refiere? Le comento, Erika, regularmente la facultad les ha pedido a ustedes una cuenta de Gmail que creo que va acompañada de su número de carnet estudiantil, que es el correo que se les ha utilizado, han utilizado a ustedes para configurarlo en las plataformas de Google, de Cloud, etc. Entonces, pues, hay algunos que, por ejemplo, se conectan con cuentas de Hotmail o actualizaron sus correos, etc. Entonces, si nos permite, vamos a silenciar aquí a don César. Ahí estamos. Entonces, les comentaba que eso a veces nos da un poco de problemas o imposibilita poder trabajar con la plataforma de Google Classroom, principalmente cuando estamos nosotros trabajando en el tema de Google Drive. Entonces, pues, a eso es a lo que se refiere esa primera parte. Es decir, licenciado, que si nuestro correo no tiene nuestro número de carnet, ¿no serviría en este caso? Lo que le preguntaría es si su carnet es, o sea, si su correo es de Gmail, sí. Sí está registrado en la plataforma, es de Gmail. Ah, bueno, si usted es de Gmail, yo creería que no tenemos ningún inconveniente. La cuestión es que a veces sí tengo yo el problema, por ejemplo, cuando no me lo reconoce como dominio de la universidad, cuando estamos asignando exámenes parciales. Porque nos ha sucedido, por ejemplo, que nos dice que cuando no pertenecen al dominio de la universidad, debe de habilitarse un permiso especial. Entonces, ese es el que a veces nos da ese tipo de problema. Muchas gracias, licenciado. Y con respecto a lo de si posee Google Classroom. Es la misma historia. O sea, si tenemos el Google y tenemos la cuenta en Classroom, entonces, pues, podemos ir trabajándolo. O sea, que sí tenemos, ¿verdad? Creería que sí tiene que verlo. Porque es ahí donde les hemos dado, por ejemplo, ahorita el link para que ustedes se vayan conectando. Muy amable, licenciado. Muchísimas gracias. Ajá. Ahorita hoy solo quiero dar aquí esta cuestión. Por ejemplo, tenemos aquí la plataforma de las clases que tenemos asignadas. Por ejemplo, solo para decirles un... Esa es parte de la plataforma que nos presenta la Google Classroom. Voy a salir para ver otro ejemplo de otro grupo. Por ejemplo, los estudiantes que teníamos el semestre anterior. Entonces, pues, por aquí teníamos algunos de los exámenes que íbamos llevando a cabo. Y a veces, pues, la plataforma nos pide a nosotros que sean personas que están dentro de la plataforma de Google Classroom. Para que me pueda a mí desplegar, digamos, toda la información de los estudiantes que se fueron examinando en su momento. Y para que cuando yo quiera publicar las puntuaciones, les llegue a ustedes directamente a su correo. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, teníamos cuentas de todos de Gmail. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, de Hotmail o alguna otra, entonces tenemos ese problema. Que puede ser que nos dé algún tipo de, digamos, de problema. Entonces, acá no me aparece la parte de la configuración cuando me envía a Classroom los reportes de ustedes. Entonces, yo creo que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero, por ejemplo, igual en Meet, acá les despliega, creo que ustedes, el código de la clase y el código del Meet para podernos ir conectando. Que en su momento, pues, vamos variando también el enlace que vamos a ir utilizando. Porque como ahora fue, digamos, que asignado ese código por parte de la facultad, entonces, eso nos ha provocado a nosotros tal vez un desfase. Si bien es cierto, pareciera que va a ser más fácil para que no se metan otros estudiantes que no han estado dentro del proceso, ¿verdad? O que sean de otra sección, que solo sean oyentes, o que solo quieran interferir en el proceso. Entonces, pues, esa es la parte que tenía que comentarles. Entonces, pues, acá, comentarles, ¿verdad? Aquí me van a llegar sus correos electrónicos cuando ustedes me lo vayan haciendo llegar. Y, pues, ahí voy a ir yo, entonces, ya definiéndoles cada uno de los grupos que vamos a ir trabajando. Entonces, pues, como les comenté, yo tengo dos correos. El correo institucional y, digamos que un correo propio, que es donde yo voy verificando, pues, mucha de la información que ustedes me van consultando ya de forma más directa, ¿verdad? Pero, entonces, sí, eso es lo que tengo ahorita. Solo, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Si no, pues, ya entramos de lleno a la clase. Sí, Lick, buenas tardes. Sí, por favor. Solo una consulta. Fíjese que nosotros nos organizamos como grupo, pero tenemos 17 integrantes. ¿Podríamos estar los 17? No, tendríamos que hacer de 15 o de 16, lo máximo. Por favor. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien manda? Disculpe, yo tenía otra consulta. No sé si usted ya nos mandó su correo electrónico. ¿Cómo? Para enviarle el listado. ¿Qué manda? ¿Puede repetirme, Gerson? No lo escuché. Sí, no sé si usted nos podría brindar su correo electrónico. Ya se los cedí la semana pasada. No sé si no estuvo usted presente. Si no, se los vuelvo a compartir. Muchas gracias, licenciado. Ahí estamos. Ya se los envié para que me lo puedan enviar a ese correo. Muy bien. ¿Alguien más tenía una pregunta? Creo que había una compañera por ahí que había levantado la mano. O Brian. ¿Escucho, Brian? Sí. Sí, estoy bien. Bueno, creo que no está Brian por ahí, entonces. Ya, ya pregunté, lic. Perdón. Ah, va. Muy bien, gracias. Bien. Entonces, pues, vamos a entrar ya de lleno al tema, compañeros. Y, pues, vamos a empezar a hablar ya un poco en sí de lo que es el derecho constitucional. Y, pues, en este caso, pues, encontramos una primer definición de qué es derecho constitucional. Entonces, pues, básicamente es esa ciencia jurídica que va a estudiar, en este caso, lo que es la regulación normativa, digamos que de las instituciones políticas. Entonces, si hablamos de sus dominios, pues, estos comienzan ahí donde, en este caso, son las aspiraciones del pueblo, las que van a transformarse en leyes positivas, que van a ser de un carácter, en este caso, supremo. Y van a concluir, básicamente, allá donde estas leyes supremas van a acabar convertidas ya en una ley. O, en este caso, pues, en leyes comunes de menor rango a las constitucionales, que también se pueden conocer, por ejemplo, con las sentencias jurisdiccionales, que en este caso van a tutelar muchos derechos. En este caso, pueden ser en forma de derechos individuales, pueden ser derechos sociales, pueden ser derechos económicos, podrían ser derechos políticos. Estos van a estar consagrados en un normativo, que en este caso va a ser la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, alguien que me ayude con la lectura, por favor, de la diapositiva que ustedes ven acá. Licenciado, licenciado, derecho constitucional, ciencia jurídica que tiene por objeto el estudio de los límites al ejercicio del poder delegado, la inclusión de valores éticos y políticos en la organización y en el funcionamiento del Estado, que orienten el ejercicio de la función pública para el logro de los fines de fundación del Estado, y la instrumentalización de límites y valores en la Constitución. Fue dotada de superioridad, reconoce los derechos fundamentales, dotándolos de medios eficaces y protección y reparación. Estudia las garantías de la superioridad constitucional, el reconocimiento de los derechos fundamentales, las garantías para la restauración de los derechos fundamentales conculcados. Muy bien, muchas gracias. Ahora de la lectura, ¿qué entendió usted del derecho constitucional? Como dice, por ejemplo, dice que estudia, como dice, los límites del poder delegado, lo que son las leyes, como que pone mal los valores éticos, todo lo que es relacionado al Estado y todo para el bienestar público, pienso yo. Sí, pues básicamente acá esta definición nos está diciendo que es una ciencia, en este caso es una ciencia jurídica, que lo que va a hacer es regular la normativa o la regulación de esa normativa dentro de las instituciones políticas, dentro, digamos, del sector público. Entonces, desde ahí empieza a crearse esa organización para que el funcionamiento del Estado pueda ser, digamos, que el óptimo, donde exista un control de poderes que se pueda fundar o crear ese Estado, pero que también se puedan respetar esos derechos fundamentales. Por eso acá decimos tres elementos que va a estudiar el derecho constitucional, que ustedes lo acaban de ver ahorita. Las garantías de la superioridad constitucional, encontramos el reconocimiento de los derechos fundamentales y también las garantías para restaurar los derechos fundamentales cuando estos han sido socavados o vulnerados en algún momento, como por ejemplo un Estado de calamidad, un Estado de orden público, donde se suspenden las garantías constitucionales. Ya cuando ustedes estén viendo la ley del orden público, entre otros, pues van a ir comprendiendo cuál es este fin o por qué es que en su momento se tienen que suspender estas garantías constitucionales y cuáles son las que se van a activar en su momento, ¿verdad? O cuando una persona está privada de libertad y se le tiende ya a suspender cierto tipo de garantías constitucionales, como por ejemplo el derecho a locomoción, por decirles uno, ¿verdad? Entonces, pues básicamente el derecho constitucional, vamos a darnos cuenta nosotros que no es una ciencia privativa de los abogados especializados que solo van a trabajar el derecho constitucional, sino que esto debe de ser como que un estudio general, es decir, que debe de constituir ese saber jurídico natural de todos los ciudadanos. Entonces, podemos decir que la esencia de este campo del saber va a estar consagrada, ¿en dónde? En el estudio de una ley fundamental del Estado, misma que va a ser en este caso de obligatorio cumplimiento por ser esa voluntad soberana de la nación. Entonces, ¿quiénes son los encargados de cumplir esas obligaciones que nos impone esa ley fundamental? ¿Quién creen ustedes que podría ser? Toda la población. ¿El Estado? Pero sería la población centroamericana, la población extranjera, la población salvadoreña. ¿El Estado de Guatemala? ¿La población que habita en el límite que deba, en el que se rige esa ley? ¿Alguien más? Sería el Estado de Guatemala a través de sus órganos. Muy bien. Entonces, esto se va a aplicar a las personas que se encuentren dentro del territorio guatemalteco. Sean estos guatemaltecos, sean domiciliados, sean extranjeros o se encuentren de paso. O sea, ellos al final, es como que yo les dijera, ustedes van a ir a visitar mi casa. Entonces, ustedes van a guardar cierta conducta, cierta ética o cierto respeto a las costumbres que yo pueda tener dentro de mi hogar. Por ejemplo, si ustedes ven que yo ando en ropa interior, por así decirlo. O sea, yo puedo hacerlo porque soy libre de mi casa. Sin embargo, pues, por cuestiones éticas, no debería de andar de esa forma. Sin embargo, pues, o sea, es mi casa, son mis reglas. Al que le parezca bueno y al que no, pues, muchas gracias, pero ahí se puede quedar en la puertecita y seguir su camino, por ejemplo. Entonces, si lo vemos así desde el punto de vista del derecho constitucional, pues, el Estado de Guatemala goza de soberanía. Entonces, dentro de esa soberanía, el Estado, o sea, el poder público, puede decidir la forma de gobierno que va a tener el Estado de Guatemala. Y para eso, pues, va a existir el organismo legislativo que va a ser el que va a crear esas reglas, que son las que son de observatorio o de cumplimiento. Entonces, pues, a estas personas nosotros las hemos colocado a través del poder del sufragio, a través del voto, y hemos decidido quiénes son los que están dentro de esta, dentro de este poder legislativo. Aunque, pues, si hablamos del tema de la Constitución cuando fue creada, pues, esta fue a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que más adelante, pues, vamos a ir conociendo también cómo es que esta va naciendo, cómo es que se va dando, y de qué forma es que se va segmentando a través de los diferentes estratos sociales, a través de la historia, a través de muchos de los diferentes elementos que van dando paso hasta este último momento, ¿verdad?, que sería la última Constitución que nosotros conocemos, que es la de 1985, y que básicamente es la que nosotros estamos obligados a acatar, a reconocer. Pero por eso tenemos que tener claro nosotros, pues, cuál es este objeto del derecho constitucional o cuál es este fin. Y, pues, para eso, pues, tenemos que decir que el objeto del derecho constitucional quiere decir que se va a analizar desde un aspecto general al derecho constitucional, y luego, entonces, el objeto del derecho constitucional es que se va a identificar con el propio orden jurídico. Esto es, digamos, que todo el derecho o todo el sistema jurídico. Entonces, pues, este fin pertenece a un mundo estricto o específico. Es decir, pues, a que estudia las normas que van a figurar en cuanto a la forma y también en cuanto al sistema de gobierno. También, entonces, va a ser a la creación y a la atribución de diferentes competencias. Entonces, no sé si me voy a entender hasta este momento. Creería que sí. Ahora vamos a hablar, entonces, un poco acerca del origen del derecho constitucional. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de mezcla de la historia, ¿verdad? Y, pues, podemos partir de que el hombre, desde los inicios de su existencia como ser humano, tuvo que afrontar tres sustanciales tareas. Primero, preservar su vida, dignificarla y también desarrollarla. Esto quiere decir, pues, que su escenario al principio, pues, fue el mundo natural y algunos elementos de este escenario le favorecían. Sin embargo, pues, no eran todos. Entonces, había escenarios que le resultaban un tanto inconvenientes y unos terceros que eran francamente hostiles. Entonces, no se podía vivir dentro de la sociedad porque no existía un estado de derecho, no existía una norma, una pauta sobre que nosotros tuviéramos el concepto de qué es bueno, qué es malo, hasta dónde llega el derecho de la propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas partes fueron conformando parte de este origen del derecho constitucional y, pues, de cara a ese hábitat, el hombre, entonces, tuvo esa imperiosa necesidad de tener que diseñar un comportamiento inteligente y razonado. Es así, entonces, pues, que había actos, había omisiones que debían de ejecutarse siempre. En este caso, pues, los actos o omisiones que podía realizarse ocasionalmente y también actos u omisiones que no debían de practicarse nunca. Esto quiere decir que desde esa perspectiva se derivaron los conceptos, por ejemplo, de lo declarado, de lo permitido y de lo prohibido, que iban a ser parte fundamental dentro del derecho constitucional, porque esto va a dar pauta a lo que nosotros vamos a conocer más adelante como derecho constitucionario, o sea, ese derecho de costumbre que se fue inculcando en las diferentes tribus, en los diferentes pueblos, posteriormente a los países, y que todo eso, pues, ya esa costumbre se fue normando hasta llegar a una ley, en este caso, fundamental. Entonces, el hombre, por ejemplo, constituyó los colectivos sociales, las familias, las patrias, las tribus, las confederaciones de tribus, las naciones, y pues, con el tiempo, cada uno de esos colectivos llegó a convertirse en una entidad independiente, o sea, pensémoslo ahora en países, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, América, Europa, y así sucesivamente a todos los continentes del mundo. Entonces, pues, básicamente, esta situación generó que cada uno de esos colectivos llegaran a convertirse en esas entidades independientes respecto de sus homólogos. Pues, entonces, sin necesidad de ellos, veamos, ya poseían elementos como, por ejemplo, la vida, el patrimonio, intereses, y también proyectos propios. Entonces, su área vital, básicamente, siguió siendo el mundo natural, pero ahora llegándose inclusive, por ejemplo, al sacrificio de sangre o de la vida misma. La verbi gracia, pues, les puedo decir de la civilización maya, por ejemplo, que practicaban los cultos a los dioses, ¿verdad? Entonces, pues, ellos ya fueron creando sus diferentes costumbres. Tenían un sacerdote maya que era el que dictaba las leyes junto con los ancianos de las comunidades, etcétera. Entonces, todo esto, pues, ha ido fraguando con el tiempo, ¿verdad? Y, pues, también se dio muchas situaciones, porque su área vital siguió siendo ese mundo natural, pero también sucedió algo. Sus territorios fueron demarcados con cierta precisión. Básicamente, pues, ahí surge el tema de la propiedad privada, si lo queremos ver de esa manera, donde los vayan no podían pasarse al punto de los aztecas, ni los aztecas al de los solmecas, porque si no, ya existía invasión de territorios y ahí empezaban las guerras. Lo mismo sucedía en Europa, en el viejo continente, donde cada vez que se conquistaba un terreno determinado, como no existía una ley específica, o sea, se anexaba a ese terreno y el área conquistada pasaba a ser propiedad de la nación que había conquistado. Y así sucesivamente se iban creando esos macroimperios, que posteriormente, pues, se iban debilitando, cuando iban surgiendo, digamos, otras nuevas tribus, razas, etcétera, etcétera, que iban generando. Entonces, todo eso, pues, fue como que fraguando esa necesidad de poder demarcar con precisión esos terrenos, porque cada quien iba a defender con fiereza, ¿verdad? Llegándose incluso al sacrificio o a la pérdida de muchas vidas, que si lo vemos hasta estos momentos, pues, no ha cambiado mucho. Existió una Segunda Guerra Mundial, donde siempre hay un interés específico, y creo que ahorita estamos escuchando vísperas de una posible nueva guerra entre Rusia y Estados Unidos o la OTAN por el tema de Ucrania. Entonces, al final, pues, siempre la sociedad sigue en ese conflicto bélico, en esos conflictos de derecho internacional, y que muchas veces, pues, no pueden, como que consensuarse por el tipo de diferentes intereses políticos y geopolíticos que dentro de estos se van mermando. Entonces, pues, regresando a este tema, las fuerzas benefactoras, despentajosas y adversas de esos territorios dieron origen, entonces, a ese conjunto de comportamientos predeterminados que se fueron organizando, se fueron planificando y se fueron dirigiendo, en este caso, a poder preservar la supervivencia del grupo. ¿Y esto qué generó? Que básicamente se proporcionara a sus componentes las condiciones necesarias que aseguraran ese bienestar y la mejora progresiva de su calidad de vida. Entonces, estos actos y omisiones fueron encaminándose a poder fortalecer la unidad y la potencia del grupo. Entonces, estos básicamente recibieron esa calificación que les indicaba hace unos momentos de las buenas costumbres, de las costumbres del derecho constitucionario. Y ustedes creo que leyeron un poquito de eso en Derecho, en Introducción al Derecho y Derecho 2. Pues, básicamente, las conductas que atentaban contra la estabilidad y la armonía del grupo fueron perseguidas y fueron sancionadas, ya que habían sido, digamos, censuradas por tratarse de malas costumbres. Entonces, pues, por ejemplo, el tema del machismo, los derechos de las mujeres, pues eran unas cuestiones que anteriormente tal vez no eran bien vistas o tal vez ni siquiera se consideraban, ¿verdad? Entonces, no existía a veces una igualdad de derechos, no existía un orden o un estatus en el que se pudiera manejar toda esa situación. Y, de hecho, aún inclusive en estos momentos, pues, todavía existe demasiado tema de, por ejemplo, del machismo. No obstante, hay muchas leyes que van tratando de dar como que esa paridad. Por ejemplo, en este caso, la ley contra el femicidio. Sin embargo, pues, también muchas veces son utilizadas de una forma que no es la correcta, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que irse buscando como que esa paridad dentro de todo este proceso. Pero, regresando, pues, ya al tema de este de las buenas costumbres, luego de esto, pues, los mandatos no se hicieron esperar. Entonces, aquellos que prescribían la repetición constante de las costumbres buenas, así como los que establecían la proscripción absoluta de las malas, devinieron en lo que ahora conocemos nosotros como esas normas consuetudinarias. Entonces, a este conglomerado de normas consuetudinarias, que paulatinamente fueron ordenándose, se les colocó ya la nomenclatura de lo que conocemos nosotros como el derecho natural. Entonces, si vemos la diapositiva, aquí, pues, hablamos de esa creación de la escritura del derecho natural, que fue transformado en leyes escritas. Y ahí es donde empieza la existencia del derecho positivo. Y sobre esa base, pues, ya la edad antigua empieza como que a evolucionar, porque sistematiza el derecho privado. La edad media también le da vida al derecho público. Y la edad moderna le da vida al derecho político. Entonces, pues, al crearse esa escritura del derecho natural, pues, fue formándose en esas leyes escritas. Luego de esto, pues, el derecho público se va formando junto con el derecho político. La edad contemporánea, pues, también forja ese origen del derecho constitucional. Hace esa síntesis entre sus diferentes fuentes fundamentales, que son las que observamos acá, ¿verdad? Que son el derecho político francés, las constituciones escritas de América y las de Europa del siglo XIX. Ya que esas son las que realmente vienen a darle vida al tema del derecho constitucional. Entonces, pues, creo y estimo necesario recordar y también hacer referencia a los diferentes conceptos y principios que están en todo el orden constitucional, que son el de la libertad que gozan los particulares, el de la autoridad del que están investidos los gobernantes, y también del poder, que básicamente va a hacer esa actitud o capacidad de poder influir y determinar en la conducta de otros. Entonces, pues, estos principios yo los considero muy importantes. ...el derecho de libertad, porque es uno de los derechos constitucionales que están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. Y es el que gozamos nosotros de poder transitar libremente, de poder hacer, en este caso, lo que la ley no nos prohíbe. Porque acá vienen las interpretaciones, que si hay una conducta que usted la hace por costumbre y la sociedad no se la refuta de que está mal, entonces puede seguirse realizando. Pero si se considera que es una situación deshonesta, entonces, pues, de a poco se va a ir normando en algún ordenamiento jurídico a efecto de que ya no se siga realizando. Entonces, por ejemplo, tal vez yo vengo de algún lugar lejano y tengo por costumbre tirar la basura a la calle. Entonces, en el lugar donde paso, pues, ahí la dejo. Entonces, para muchas personas eso no es bien visto porque es contaminación, porque es un abuso, tal vez, a la propiedad privada, porque lo estoy echando en un lugar que no es correcto. Y, pues, por eso han existido las multas por parte de las municipalidades de que no tiremos la basura, por ejemplo. Entonces, ahí ya se van creando, digamos, esas normas de libertad o de esa excepción a que hay una limitación a ese tipo de situaciones. No sé si hasta aquí me doy a entender. Voy a tratar de regresar aquí un poco porque creo que hay que admitir a unas personas. Todo bien, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, vamos a tratar de comprender un poquito ese tema de las relaciones de poder, también el tema de las relaciones políticas. Que en este caso, pues, el tema de las relaciones políticas, valga la redundancia, estas van a imperar dentro de la sociedad y también le van a dar al poder político una manifestación de las mismas. Es decir, que podemos reconocer a sus actores, por ejemplo, con las diferentes denominaciones, ya sea de gobierno, gobernante, de pueblo, de población, de comunidad. Entonces, si lo vemos desde el tema de los gobernantes o gobiernos, pues van a ser esas personas o esas figuras dentro de la sociedad que van a representar a una pequeña minoría frente a los citados, en este caso, la población. Entonces, los gobernantes van a ser los que van a ostentar el poder que, en este caso, se los está delegando, ¿quién? El pueblo. Entonces, el pueblo es el que tiene la fuerza, la voluntad de poder remover a estas personas, que en este caso son los servidores públicos o los servidores de la nación, que van a estar al servicio de los guatemaltecos. O en la práctica, debería de ser así. Sin embargo, pues, nos hemos dado cuenta de muchos de los acontecimientos que principalmente hay en el Congreso, que llegan al poder, se enquistan y hacen sus reuniones o sus tomas de decisiones a veces a puerta cerrada y no crean su transparencia, sino que actúan muchas veces al margen de la ley. Y el pueblo, pues, al final siempre se queda callado. Tenemos a veces el derecho de la libre manifestación y muchas veces, pues, estas manifestaciones son bloqueadas por el propio gobierno. Son reprimidas, ¿verdad? Entonces, a veces el pueblo vive con miedo. Pero aunque vive con miedo, cada cuatro años vuelve a acercarse a la urna y vuelve a votar por las mismas personas. A veces se pone una figurita que es la que dicen ¡Ah! Este va a ser el que va a quedar. Y a veces, por ejemplo, en el caso de los diputados, tal vez es la que hacía 17, pero lo ponen hasta adelante para que crean que él es y todos votan por él. Y mientras atrás vienen un montón de personas que no, digamos, que no son gratas, ¿verdad? Entonces, regresando a este tema, pues, quienes sostentan el poder pueden ejercerlo, en este caso, de forma legítima. Esto es con esa investidura que nos da el propio grupo que considera válida, por ejemplo, la elección democrática, la gracia de Dios, la conquista, etcétera. O bien, también puede darse de una forma ilegítima, es decir, que no es aceptada como válida por el propio grupo, por el propio pueblo. Entonces, cuando es una... un cargo público es válido, pues, básicamente, esto entra dentro de la rama o dentro de la vía constitucional. Y la segunda, pues, debería o devendría de ser una norma inconstitucional a un gobierno, por ejemplo, de facto, ¿verdad? Que no ha sido elegido legítimamente, sin embargo, pues, fue instaurado a través, muchas veces, de la represión al mismo pueblo. Entonces, pues, esto es parte de ese origen del derecho constitucional que hemos nosotros ido conociendo. Y, pues, también el derecho constitucional, pues, tiene una ubicación que debemos de irla comprendiendo y de ir comprendiendo los conceptos muy tradicionales de lo que es el derecho positivo, de lo que es el derecho político, porque estos van a ser parte fundamental de este derecho constitucional. Entonces, pues, yo creo que sí es necesario que podamos entender cómo es que funciona este derecho objetivo y después ubicar este derecho constitucional dentro de estas diferentes subramas. Entonces, si hablamos de derecho positivo, pues, básicamente, decimos que es aquel que se va a observar dentro de la sociedad. Es decir, que es el que está vigente. Entonces, es vigente ya que no ha producido, digamos, que hubo un efecto dentro de la sociedad. Por ejemplo, las leyes pasadas sí son un derecho positivo, ya que constituyen nuestro derecho positivo al ser el conjunto de normas jurídicas que pueden referirse, por ejemplo, a una fuente. Es decir, para que tengan la calidad positiva de una ley, debe, en este caso, demanar de dónde? De una constitución. ¿Sí? Entonces, inclusive, las fuentes derogadas forman parte de ese derecho positivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que yo les dije, por ejemplo, hace un ratito que la última ley fundamental o la ley constitucional, la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, es la que está vigente y es la que nosotros respetamos. Pero, en el caso que el legislador se encuentre con una laguna que no puede darle una solución, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad vendrían a hacer un control de constitucionalidad y dentro de esto vendrían a revivir, por así decirlo, las constituciones de 1965 y todas las anteriores a efecto de encontrar la interpretación que se les dio al mismo artículo o la modificación, la reforma que éste pudo haber tenido. Entonces, la situación en este caso es poder mantener ese espíritu realmente de la norma, que es lo que el legislador en su momento quiso decir, hacia dónde quiso orientar esos principios filosóficos y constitucionales, para que no se le dé una interpretación, digamos, errónea. Porque usted como estudiante de Derecho podría tener su propia interpretación a un artículo constitucional. Yo como docente, como profesional del Derecho, puedo tener otra interpretación, el juez va a tener otra interpretación y el constituyente, en este caso el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, va a tener la última palabra y va a ser la interpretación que él le vaya a dar o bien los magistrados en conjunto cuando sea una decisión que deba de ser tomada o acatada por ellos. Entonces, ahí es donde realmente se va transformando ese derecho positivo y es por eso que les digo que las leyes derogadas también forman parte de ese derecho positivo para poder comprender cuál es ese fin de lo que quiso demostrar en este caso el legislador. Y pues también entonces, el derecho positivo al final ¿creen ustedes que es lo mismo que positivismo? Claro que no, ¿por qué cree usted que no? Puesto que yo creo que el positivismo es una forma de pensar y el derecho positivo es la existencia de una ley que se mantiene en la actualidad. Muy bien, perfecto. Sí, pues ese, el positivismo básicamente es una corriente ideológica, no es una ley, entonces esto pues lo han creado las escuelas europeas, ¿verdad? En este caso pues en Suiza se manejó ese primer tema de positivismo y sustancialmente pues lo que hace este positivismo es indicarnos o decirnos que la ley va a predominar o que debe de predominar dentro del grupo social. A manera de ejemplo, por ejemplo, por sobre la ley nada ni nadie. entonces aquí se establece ese pensamiento de que a través de la ley se va a alcanzar la justicia. Entonces la ley no tiene distinción, o sea, se va a aplicar a todos por igual. Entonces si ahora hablamos del derecho objetivo pues aquí vamos a encontrar otra diferencia, ¿verdad? Que este va a ser un conjunto en este caso de normas que van a estudiar las diferentes materias en lo particular. Es decir, por ejemplo, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho constitucional, perdón, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho laboral, etc. Estas pues van a regir al derecho en sus diferentes materias. ¿Por qué? Porque se puede decir que son derechos madre. Esto quiere decir que son ramas del derecho administrativo, ramas del derecho que van a ser complementarias o fundamentales con el derecho constitucional. Si lo vemos así, la filosofía es como que la madre de todas las ciencias. Y si buscamos ya sería como la abuelita y el padre sería el derecho constitucional y la madre sería en este caso pues el derecho administrativo, el penal, el civil, el laboral, porque serían las ciencias de donde se desprende casi todo el ordenamiento jurídico a nivel mundial, en este caso pues el guatemalteco, ¿verdad? Entonces, pues si hablamos nosotros de esta ubicación del derecho constitucional, pues podemos establecer entonces que los hombres en todo momento pues quieren hacer todo aquello que pueda hacerles posible, que sea lícito, pero en este caso viviendo en sociedad y también están obligados a poder ejecutar solo y únicamente lo que norma, por lo que la norma les manda, lo que les obliga, entonces no están, o sea, están obligados a ejecutar solo y únicamente lo que la norma les va a mandar y en este caso pues deben de abstenerse a realizar todo lo que la ley les prohíbe, entonces a veces es cuestión de de principios, a veces es cuestión de valores, a veces son cuestiones morales, a veces son cuestiones éticas, entonces hay quienes no no respetan la ley y las normas y pues definitivamente deben de seguir o ser encaminados a un proceso específico, entonces si por ejemplo alguien roba, alguien mata, pues va a tener un debido proceso y al final pues va a tener que cumplir una pena en caso de resultar culpable. Entonces pues esa es básicamente la ubicación que tenemos del derecho constitucional. Entonces solo vamos a ver por cuestión de tiempo tenemos ahí todavía pendiente algunas cuestioncitas pero quisiera preguntarles cómo les fue a ustedes con el tema de la lectura del laboratorio que habíamos platicado. Entonces quisiera ver si ustedes me van contando ahí cómo les fue o qué entendieron ustedes de ese texto que se les compartió. Licenciado, mucho gusto. Más que todos yo comprendí un poco sobre la elaboración de la forma en que se tiene que estructurar elaborar una constitución los formalismos que debe llevar eso realmente fue lo que yo más capté licenciado. Muy bien. Entonces pues igual yo en un ratito les voy a compartir las preguntas generadoras pero les vamos a preguntar un parito por aquí entonces ¿por qué la constitución escrita como ley suprema creen ustedes que es la más importante y la difícil de formar? Porque tienen que estar muchas personas de acuerdo Porque es la que rige los principios de las leyes del país Porque en ellas se plasman los derechos fundamentales de la sociedad guatemalteca Muy bien y conforme a la lectura que le dieron al documento en la primera página pues creo que ahí encontramos la primera respuesta ¿verdad? Porque es un sistema de normas que debe establecer de una sola vez según nuestro texto ¿regulará la estatal y sistemática? ¿regulará la posibilidad? También licenciado porque debe de las garantías constitucionales y también la estructura organizativa del Estado Muy bien igual en la primera página que ustedes tienen de su documento ahí encontramos nosotros esa primera respuesta básicamente se regulará la vida de toda la comunidad en sus aspectos fundamentales y por un tiempo generalmente prolongado entonces también nos habla que esa constitución escrita como ley suprema la más importante dice y difícil de formar en virtud de que debe de ser elaborada se la voy a compartir creo que no se las estaba mostrando ¿verdad? Entonces por acá por acá estamos se estima que la formación y la posición escrita como ley suprema es la más importante y difícil de formar en virtud de que debe ser elaborada con formalidades más o menos solemnes es un sistema de normas que debe establecerse de una sola vez determinando de forma total exhaustiva y sistemática las funciones fundamentales del estado regulando sus órganos su ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellas entonces ahí encontramos nosotros algunos de los diferentes elementos por aquí tengo las preguntitas que más les voy a compartir pero vamos a ponerles una falsilita por ahí ¿cuáles son los dos aspectos que regula y admite la constitución según la lectura mis amigos dogmática y dogmática y orgánica dogmática y dogmática muy bien entonces la constitución por acá nos dice que está conformada por dos partes ya sea diferenciadas que es la dogmática que incluye el enunciado de los derechos fundamentales y de las libertades que corresponden a los ciudadanos y la otra es la orgánica que básicamente la estructura el poder público y delimita también las competencias entonces este tratadista guatemalteco es muy importante que lo lean ustedes Mario David García pues él básicamente hace una referencia al tema de la constitución sobre dos aspectos regulatorios que en este caso son los derechos y las garantías personales y también la organización administrativa del estado pues ahí ustedes van a ir comprendiendo ahí también el tema de por qué él dice que el preámbulo no tiene un aspecto regulatorio verdad entonces que le crea veamos diferentes competencias como una camisa de fuerza pero ustedes cuando vean y lean el preámbulo se van a dar cuenta que desde ahí empieza a crearse los principios filosóficos en los que descansa el estado de Guatemala entonces si me gustaría pues que lo puedan que lo puedan leer una vez más para las personas que todavía no lo todavía no lo han leído para que podamos ir comprendiendo ya cuando vamos viendo todos estos conceptos del derecho constitucional para que tengamos ya más claridad nosotros directamente de ese tema entonces pues vamos a regresar para ir terminando ya esta clase entonces vamos a hablar un poquito de los elementos del derecho constitucional entonces acá pues vamos a hablar de la forma de gobierno la organización del estado la competencia de los elementos constitutivos y de los elementos derivados y pues cuando hablamos de la forma de gobierno pues nos referimos a que se va a estudiar la forma en que se va a identificar cómo es representado cómo es que funciona el país si es una monarquía si es una democracia o cómo cómo es en este caso la forma de gobierno ustedes sabrán cómo es la forma de gobierno en Guatemala democrática democrática republicana democrática republicana democrática y republicana nosotros estamos formados a partir de una de una república entonces ahorita pues no vamos a entrar tanto de lleno a ver el tema de historia sino que sólo vamos a ver la teoría de los diferentes elementos pero sí quiero pues que estén ustedes ahí en constante con todo ese tema de cómo es que se ha ido dando el tema del derecho guatemalteco en ese caso pues cómo ha venido creándose a través de la historia desde cuando éramos federación desde cuando fuimos conquistados hasta el momento que ya somos una república como tal verdad no somos un estado federado entonces pues si hablamos de la organización del estado pues básicamente nos establece esos principios y nos determina cómo es que se va a organizar el estado entonces la competencia vamos a encontrar también realmente cómo es que este poder o este derecho constitucional tiene los diferentes órganos de gobierno y cómo es que les otorga esa competencia pues ahí podemos hablar por ejemplo de los tres poderes del estado quién sabe cuáles son esos tres poderes del estado que a mí se me olvida a veces compañeros legislativo y judicial muy bien excelente entonces pues para comprender aquí tenemos que saber qué es el el estado verdad y pues si lo vemos en un sentido amplio los poderes del estado pues son los que van a dar esa teoría de los frenos y contrapesos de que uno no puede extralimitarse sus funciones sino que necesita otro que lo vaya supeditando o que le vaya indicando qué sí puede hacer y qué no puede hacer porque si no solamente se ostentaría el poder en uno de los solamente en uno de los órganos y no existiría ese estado de gobernabilidad y pues por eso entonces el estado va a ser ese conglomerado social político y jurídicamente constituido que se va a sentar sobre un territorio determinado va a estar en este caso sometido a qué a una actividad que se va a ejercer en este caso a través de sus propios órganos que ya los hablamos ahorita judicial ejecutivo y legislativo y cuya soberanía va a ser reconocida también por otros estados entonces el estado de Guatemala va a gozar de soberanía no creo si es el artículo 155 de la constitución donde se se encuentra regulado el tema de la soberanía que dicho de desea de paso pues ha estado de moda el tema de soberanía esta semana con el gobierno de Guatemala por el caso de la elección de fiscal general de la nación y por el tema de un cabildeo que va a pagar Chino-Taiwán para mejorar el nombre y la reputación del presidente y del estado de Guatemala entonces para ellos pues dan una doble interpretación que en el caso de la elección de fiscal general pues ellos consideran que existe una injerencia extranjera por el hecho de que los órganos donantes o cooperantes o la cooperación internacional pues está brindando cierto tipo de ayuda económica a la comisión de postulación sin embargo pues el estado de Guatemala no está de acuerdo en que se haga eso porque ellos no se lo están pidiendo pero si están de acuerdo en que China-Taiwán done aproximadamente un millón de dólares o un poco más creo yo para que sea ese cabildeo en Estados Unidos para mejorar un poco la reputación de Guatemala en el extranjero entonces pues son algunas de las situaciones que nos van dando este parámetro para poder ir conociendo ese famoso tema de la soberanía entonces pues a veces son cuestiones de competencia y también encontramos dentro de esos mismos elementos del estado los elementos constitutivos y también los elementos derivados los constitutivos pues básicamente son cómo es que está constituido el estado si lo queremos ver así entonces se deduce que el estado se compone a partir de la confluencia de elementos fundamentales que en estos casos son tres elementos fundamentales uno la población B el poder público y C el territorio entonces si hablamos de la población básicamente es ese elemento subjetivo o personal o sea es el elemento más importante que debe de existir porque si no estuviera la población el estado no existiría porque no tendría sobre quién administrar impartir justicia sobre quién obtener los tributos sobre quién tener ese control si lo vemos de otro punto de vista por ejemplo en la facultad o en la universidad de San Carlos si no hubieran estudiantes no habríamos docentes no habría un decano no habría un rector no habría un representante estudiantil no habría una junta directiva no habría un consejo superior universitario no existiría toda esa situación porque no habría a quién a quién dirigirse no habría esa necesidad entonces de la misma manera si regresamos al tema del derecho constitucional o los elementos constitutivos necesitamos primero tener una población entonces esa población va a ser a la que se le va a organizar esa convivencia a partir de reglas concretas sobre en este caso la base de determinados principios que van a tener su origen en la decisión adoptada de los individuos que integran la sociedad puede ser un contrato social un pacto constituyente y así pues el Estado es la consecuencia directa de una previa decisión popular entonces la soberanía va a residir en el pueblo del que la emanan todos los poderes y los ciudadanos también son sujetos activos del poder y no meros destinatarios pasivos entonces así debería de ser ¿verdad? pero a veces nos constituimos en demasiada pasividad y pues aprovechan los políticos de turno para poder hacer sus negociaciones a espaldas del pueblo y eso nos repercute a nosotros por ejemplo en préstamos millonarios que tal vez ya no los va a pagar usted ni los voy a pagar yo pero si los van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos entonces la deuda o el producto interno bruto toda la la cuestión esta nos va a ir afectando si lo vemos con la paridad del dólar por ejemplo ahorita son casi 8 quetzales por un dólar y así va a ir subiendo esta deuda internacional que nosotros vamos a ir teniendo entonces es muy importante que ustedes vayan observando esos elementos ahorita pues que son generalidades pero también para que se den esos elementos constitutivos debe existir un territorio pero también debe existir un poder público el territorio va a ser donde se van a aplicar pero el poder público debe estar constituido en este caso pues este es un elemento objetivo el anterior pues era un elemento subjetivo personal en este caso pues es la decisión del pueblo de crear una instancia en este caso superior que tenga una finalidad ¿cuál va a ser esa finalidad? va a ser la de tutelar los derechos individuales y que pueda preservar ese orden dentro de la sociedad o sea ya sea un orden social o un orden constitucional o un orden jurídico entonces ello va a traer consigo entonces necesariamente que dicho ente en este caso va a ser el estado quede dotado de diferentes facultades y esas facultades van a ser el poder para poder llevar a cabo las funciones que se le han asignado pudiendo en este caso pues incluso recurrir a la a la aplicación de la coacción física lo que les decía en caso de que ustedes fueran en un momento a protestar fue una protesta pacífica pero el estado en un momento dado puede reprimir esas esas situaciones al momento de no cumplir con ciertos elementos constitutivos dentro de la ley del orden público o normas constitucionales entonces pues básicamente en relación a a esta situación solo déjenme ver qué hora es porque ya me emocioné ya son las 7 si quieren seguimos el día el día lunes y si no tuviéramos clase si quieren yo les grabo la sesión y ustedes la ven posteriormente ¿les parece? así no los atraso con la siguiente clase muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias